Soy María Sampaio Flores, hago parte de la Organización Femenina Popular. Pues el contexto en que viven las mujeres hoy día en este tema del COVID-19 es un contexto de mucha desolación, un contexto de mucha angustia de ellas, de mucha preocupación. El tema de la inseguridad alimentaria es un tema que les preocupa porque no pueden salir a trabajar, porque ellas y sus compañeros trabajan en el día a día, trabajan en la calle, vendiendo algunas ventas, siendo transportador informal, el compañero. Entonces el sustento para ellas se les hace mucho, muy, muy difícil poder sustentar y darles esa alimentación a su familia, a sus hijos que también los tienen ahí porque no hay un comedor, ahorita escolar porque los niños están en casa. Pero también se ha acentuado el tema de la violencia, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, porque están los compañeros ahí todo el día sin nada que hacer, la situación los apremia, los angustia, entonces la cogen en contra del cuerpo de las mujeres. En este país ha incrementado las muertes de las mujeres, hay mujeres desaparecidas, hay mujeres que las han asesinado en medio de este contexto, que son lideresas. Ahorita las instituciones están trabajando esto a nivel virtual, muy pocas lo hacen presencial y las que lo hacen presencial eso no es una prioridad para atender. Entonces, a las mujeres se quedan ahí, o sea, se quedan ahí como a medio camino, medicina legal no funciona, el tema de la prueba, que le vayan a hacer su requerimiento médico para poder, porque esa es una prueba, el tema de la fiscalía tampoco, dan citas, unas citas que son muy demoradas para que las puedan atender. Y los casos de violencia contra las mujeres sabemos que eso no es con cita, sabemos que eso es una prioridad, la institucionalidad para atender a las mujeres, en este tiempo el COVID se ha agudizado y se ha puesto menos operante para el tema de las violencias contra las mujeres.